¿Qué es esto? Oye, acá estabas. A ver... Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Hace muchos años, cuando yo dirigía Página 12, durante el gobierno de Alfonsín, en el 80 y pico, se aprobó el divorcio en Argentina. Y me acuerdo que en aquel momento pusimos un título que era Argentina entró en el siglo XX. Parecía ridícula esa discusión de que estuviera prohibido divorciarse, cuando en verdad, en la vida, la gente se divorciaba igual. No estaba esperando que la ley o la iglesia autorizaran nada. Bueno, lo mismo pasó con los años con el tema del matrimonio gay. ¿Qué le importa al Estado o a la iglesia, o a quien sea, con quien una persona quiere vivir en su casa? Pero bueno, fue algo muy tortuoso y muy peleado. Y todavía hoy hay gente que lo discute, aunque ya el ánimo de la gente al respecto va cambiando cada vez más. Vamos a hablar ahora con otra instancia de ese mismo razonamiento, con la persona que hizo la primera adopción, subrogación de vientres. Pero claro, no tenían plata para hacerlo. Vos ves en las revistas siempre que en Estados Unidos, en Estados Unidos hacerlo sale 200 mil dólares. Bueno, fue la primera vez que se hizo en Argentina. La hicieron Leonardo Polti, que está casado con Ignacio, y que ahora tiene un hijo que se llama Juan Pablo. Y de eso vamos a hablar en un ratito. ¿Vos por qué quisiste tener un hijo? Yo desde chiquito pensaba tipo Susanita. Pensaba en casarme. Haba de casa con nenes. Haba de casa con nenes, tal cual. Era mi sueño. Mi sueño era formar una familia. Y siempre quise tener hijos. O sea, teníamos sobrinos, tengo hijos de amigos, soy padrino de hijos de amigos. ¿Te gustan los chicos? Me encantan los chicos. Y la verdad que es un sueño cumplido. O sea, que vas a tener más de uno, digamos. En este momento estamos buscando el hermanito de Juan Pablo. Estamos en el proceso, hicimos dos intentos y no quedó embarazada. Son hasta tres, ¿no? Que tienen... Bueno, te paso a provecho y cuento. Vos fuiste protagonista del primer caso de su relación de vivientes acá en Argentina. Exactamente. ¿Y cómo es la historia? ¿Cómo se hace? Ahí está la panza. Todos los meses nos sacábamos una foto con el crecimiento de la panza en el aeropuerto cuando nuestra amiga se iba para Mendoza. Ajá. Nosotros inicialmente pensamos en adoptar. Los dos queríamos tener una familia. Y, bueno, en Argentina es imposible. Sí, bueno, si una pareja hetero tarda años. Totalmente. Una pareja gay es peor. Entonces una amiga me recomendó una abogada para que fuera a ver para hacer adopción internacional. La fuimos a ver, tuvimos una charla larga, pero en la charla eran muchas complicaciones. En la India ya con los gays no estaba tan bien visto, acá ya estaba medio complicado. Y después las opciones que nos daba era ir y teníamos que ir todos los meses a tener un vínculo con el nene. Eso representaba un gasto enorme. ¿En el exterior? En el exterior. ¿Y en qué caso pensaban? ¿Estados Unidos en ese caso? No, no, no. Estábamos pensando, no me acuerdo cuál era el país que Fabiana nos recomendó, pero realmente era muy difícil. Entonces ella nos dijo, pero ¿por qué no piensan en el alquiler de vientres que en Estados Unidos lo pueden hacer tranquilamente? Es carísimo. Es carísimo. ¿Qué sale? Dos gambas, tres gambas. 200 mil dólares más o menos. 200 mil dólares. La verdad es que nosotros somos de clase media. Sí, sí, mucha plata para cualquiera, obvio. No teníamos esa posibilidad. ¿Y si tenías que ir cada tanto a vincularte con...? Eso era si queríamos adoptar, si queríamos tener alquiler de vientres, pero también el alquiler de vientres, por más que juntáramos la plata, teníamos que cuando nace el nene estar allá un tiempo. Ignacio es contador y trabaja en un estudio contable, yo tengo mi empresa, para lo cual los dos era imposible tomarnos ese tiempo e irnos. ¿Y por qué te pedían estar un tiempo? No sé cuál es el requisito, pero creo que tarda tres meses en la posibilidad de que el nene pueda salir del país. La verdad es que no lo sé. Bueno, nos fuimos de esa reunión medio cabizbajo. Sí, claro. Yo soy un busca, siempre me caratulo así y dije, nosotros lo tenemos que lograr. Entonces volví a pedirle una reunión a esta abogada y le dije, Fabiana, ¿qué pasa si lo hacemos acá? ¿Acá está prohibido? Dijo, no, acá no está prohibido. Dijo, bueno, para la ley argentina lo que no está prohibido está permitido. Y le digo, ¿te animás a acompañarnos? Me dice, sí, pero ahora te falta la pata más fuerte que es la parte médica y la gestante. Claro. Me dice, yo soy amiga de un médico que tiene una clínica de esto, el doctor Pascualini. Dejame que hable con él. Y mientras ustedes empiecen a buscar una gestante. En una primera instancia, estamos hablando ya hace siete años atrás, internet no era lo que soy, empezamos a buscar, hay gente que se ofrece, gente que se ofrece de otros países, pero enseguida en el vínculo que se generaba pedían plata. Entonces ya... Claro, ensuciaba la historia. Ensuciaba la historia. Una prima mía, que se enteró que estábamos en este proceso, me dijo, yo quiero ofrecerte la posibilidad. Nos emocionó una barbaridad, pero le dijimos que no. Y una amiga nuestra, que vive en Mendoza, tiene tres nenas y está casada hace muchísimos años, nos dijo, vengan que les quiero dar una noticia. Nosotros pensamos, nada, que iba a tener un bebé, que comprar una casa. Bueno, justo viajábamos a Mendoza, nos encontramos con ella y nos dijo, bueno, estaba con David, su marido, y nos dijo, nosotros queremos ayudarlos a tener una nena. Lo primero fue una emoción tremenda, le dijimos que no, insistieron. Entonces, Ignacio es muy correcto. Yo también quería que nuestro hijo sienta el orgullo de ser hijo nuestro. Entonces dijimos, bueno, primero averiguemos todo lo legal. Claro. Para poder inscribirlo como tal. Exacto. Y después, yo quiero que vos estés segura de lo que vas a hacer. Por lo tanto, lo que te ofrezco es hacer un año de terapia juntos, los tres. Hicimos el año de terapia. Mirá. La psicóloga nos dijo, está totalmente preparada, sabe lo que va a hacer, quiere ayudarlos, tiene mucho amor para dar. Entonces ahí, Pascualini nos dijo, me animo. Y faltaba la parte legal. Empezamos a investigar qué se hacía afuera, un consentimiento previo firmado y un montón de requisitos. Los cumplimos y ahí encaramos el tratamiento. Son un montón de estudios médicos, son un montón de análisis. Finalmente, hicimos dos transferencias. No habíamos tenido suerte. Y en la tercera transferencia, llegó Juan Pablo. Llevamos todo el embarazo a distancia, pero viajábamos cada 15 días, o ella venía, o íbamos nosotros, pero en la panza no había una ecografía en la que no participáramos. Luego vino el parto. El parto lo pudimos presenciar los dos. La verdad que fue algo precioso, maravilloso. Lo tuvimos en una clínica en la cual yo le tenía un poquito de miedo, porque eran dos varones. Pero todo el mundo tenía que saber lo que íbamos a hacer, porque yo no quería tener ninguna complicación. Lo tuvimos en el Rotamendi. Y cuando nació Juan Pablo, lo primero que hicimos es que las hijas de Cintia, Cintia y el marido, conozcan a nuestro hijo. Porque pasó algo muy loco, y acá viene un poco lo que hablabas de los chicos. Cuando Cintia llega 15 días antes del parto, Juan Pablo nace el 4 de junio, llega a Aeroparque con las tres nenas y el marido, y cuando se abre la puerta del hall de entrada, salen del avión, la más chiquita tenía unos años y me dice, tíos, tíos, le trajimos a Juan Pablo. Mirá. Y la del medio dijo, sí, les trajimos a Juan Pablo. Tenían clarísimo que estaban haciendo. Sí, 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 qué pasaba. Entonces nosotros queríamos que ellas vieran que había en la panza de la madre, vieran, y es un vínculo que lo van a tener de por vida, porque nosotros a ella le vamos a agradecer de por vida la bendición que nos dio. Hoy ella se ofreció para el hermanito, lo estamos haciendo con ella. Ah, mire vos. Así que es una felicidad increíble. ¿Y qué te cambió? Todo. Yo siempre fui muy del día a día, el vivir el hoy. No pensaba demasiado en el mañana, creo que es una cuestión del gay esto, de pensar el día a día, la disfruto, la vivo. Y Juan Pablo me hizo ver el futuro. Me hizo sentir la obligación de cuidarme para cuidarlo a él. Me hizo creer en que hay un mañana. Y me cambió en todo, me cambió en, yo me levanto a la mañana, lo tengo que cambiar, darle de comer, llevarlo al colegio. ¿Qué edad tiene ya? Cuatro años cumplieron en junio. Cuatro años. Es increíble porque, nada, encima es una luz, es muy alegre, es muy chispita, y nos cambió la vida a los dos, sinceramente. Tener un hijo fue lo más maravilloso que nos pudo pasar. Yo hoy tengo 46 años, cuando lo estuve con Pablo tenía 42, decía, bueno, estoy un poco grande, pero es algo maravilloso. Es curioso que decís que empezás a tomar conciencia en el mañana, porque vos tenés formación católica, diste catequesis, y en esa época no pensabas en el mañana o en... Sí, yo fui profesor de catecismo 10 años en la iglesia en Doxú. Y sí pensaba en el mañana, de hecho, toda mi adolescencia y mi juventud, yo iba mucho a misa y siempre pedía lo mismo, que era una familia. Mirá. Siempre, siempre pedí lo mismo. Pero... ¿Y entraste en algún momento en cortocircuito con la iglesia? No, 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 no. ¿Seguís siendo católico? Sigo siendo católico, Juan Pablo está bautizado, sigo siendo católico. Me duelen algunas cosas que pasan. Sí, claro. La verdad es que realmente me duelen. Pero el tema fundamental pasada, yo fui profesor desde la adolescencia hasta los 25 años, más o menos 26 años, y en esa época, estamos hablando del año 90, 90 y pico... Mirá que linda foto de tu... Ah, nuestro casamiento. De tu casamiento. Increíble. Si alguien supiera lo que significa para una persona gay poder casarse, poder formar una familia, realmente no cuestionaría nada. Es una maravilla que nos den esa posibilidad, que tengamos esa posibilidad. Sí, claro, que la reconozcan esa posibilidad. Que la reconozcamos. Yo en esta etapa en la que era profesor de catecismo, nadie sabía que yo era gay. Recién a los 19 años empecé a tener amigos gays, pero hasta ese momento nadie sabía que yo era gay. ¿Que evitabas incluso tener amigos gays? No, no había. ¿Cómo no había? No me cruzaba. En el colegio tenía uno en el aula que también era gay, pero no nos lo decíamos. Pero los dos lo sabían. Los dos lo sabíamos, pero nos encontramos en un boliche gay a los 18 años. Mirá. Pero no lo decíamos, porque no estaba bien visto. Sí, sí. Te veían amanerado, te veían distinto, te cargaban, te hacían chistes, pero si lo decías, era un tema. Bueno, yo veía en tu historia que de hecho a tu viejo nunca le pudiste decir. A mi papá nunca le pude decir que era gay. Eso también es un pedido de mi mamá, que uno a veces hace caso a todo. ¿Y a tu mamá cuándo fue que le dijiste? Mi hija me lo dijo ella. Mi hija tenía la costumbre de, una vez al mes, yo trabajaba en una agencia de publicidad en Palermo, ella me pasaba a buscar y la acompañaba a comprarse ropa en Santa Fe. Ese viernes me acompañó, estaba seria, estaba con una cara de horto, tremenda, tremenda. Yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pensaba que cagada me había mandado, sinceramente. Sí, sí. Es lo que pensaba. Y me dijo, mirá, me dice, yo sé que vos sos gay. ¿Así de una? De una. Primero me esquivaba, pero cuando le insistí, me dijo, yo sé que vos sos gay y no me lo querés decir. Y a mí me duele porque yo soy tu mamá. En un punto divino lo que dijo. No, espectacular. En ese momento a mí me tembló todo. Yo pensé que me desmayaba, pensé que había cometido el pecado más grande de mi vida. Me quería morir, sinceramente me quería morir. Le pedí ir a una plaza que hay en Uruguay Arenales y dije, vamos a sentarnos porque yo no puedo caminar. Y me largué a llorar con una angustia tremenda porque, ¿viste qué sé yo? El sueño de los padres es que uno tenga a su novia, se case. Entonces yo le decía, perdón, perdón. Y ella me decía, no, perdón nada. O sea, yo quiero que vos seas una persona de bien, que seas noble, que crezcas. Me dio un sermón muy lindo y me dijo dos cosas. La primera es, te pido que papá no se entere porque no sé si lo va a tolerar. Y la segunda me dijo, lo único que me duele es que nunca vas a formar una familia. Yo puse una carta en Facebook hablando de este tema. Y este año mi vieja cumple 80 años. Uy, mirá. Y viste que siempre se hacen las fiestas, se le hacen videos, se saluda. ¿Qué le diría a mi vieja? Lo logré. Claro. Lo logré. Pero mi papá, para mí lo sabía. Claro, pero hacía como que no. Para mí lo sabía y hacía como que no. No era un tipo cerrado, no era un tipo que tuviera algún reparo en eso, pero nunca se hablaba. En la familia nunca se hablaba. Y no es curioso el tema de que vos lo vivías con culpa. Yo vivía con culpa no el ser gay, sino el darle esa angustia a mis viejos. Y bueno, sí, claro. Porque la realidad es que vos te pasás, en ese momento te pasás toda la vida deseando. El otro día escuché una nota que le hiciste a una chica trans y era verdad. Te pasás toda la vida enamorándote de alguien al que no le podés decir me gustaba. Claro, claro. Y eso fue la primaria, eso fue el secundario. Y yo me acuerdo que a los 18 años, yo estaba en quinto año, escuché en el colegio que decían que había un boliche en Anchoren y Santa Fe, que se llamaba Bunker, ya no existe, que iban todos los gays. Yo estaba desesperado por ir a ese lugar. Desesperado. Y un viernes me escapé, yo salía muchísimo con mis amigos, me encantaba ir a bailar. Y un viernes me escapé solo y me fui a Santa Fe y a Anchorena. Estuve casi dos horas buscando el lugar y el lugar quedaba tres cuadras, entonces no me encontraba nunca. Hasta de repente, a las dos de la mañana veo pasar un grupo de loquitas que pasan delante mío. Dije, acaban, acaban. Entonces me fui para allá y yo esperaba encontrar el boliche que iba hasta ese momento. Luces, cola en la puerta, entradas, patobicas que te dijeran entrar, no entras. Y no, era un paredón con una puerta que vos empujabas y entrabas. Me cagué en las patas, me senté enfrente que había un kiosco y dije, ¿qué hago? ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? Habré estado media hora. El policía que cuidaba la cuadra se me acerca y me dice, ¿es la primera vez que venís? Sí. Saca así, me dice, toma una free pass, entrá, te va a gustar. Ah, mirá. Entré y me encantó. Y ahí es cuando, digamos, decís, bueno, acá está lo que yo necesito, lo que yo quiero. Ver la posibilidad de conseguir, de conocer a otro varón que me quiera. Pero era una época muy difícil. Era una época, te saldrá. Pero no fue hace 50 años, fue hace 20. Estaba bien en el gobierno. Claro, quinta. Imaginate cómo era que, sobre todo los viernes, si vos conocías a alguien arriba, había como los reservados de antes y ibas a besarte arriba. Y cada tanto pasaba, siempre era la misma, una loquita gritaba, moralidad, 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 moralidad. Pasaba. Y atrás venían dos tipos de traje y te tenías que separar. Ah, mirá. Democracia, año 91, 92. Te tenías que separar porque si te veían, te llevaban. Ajá. La vida acá está evolucionando a pasos media gigantes, pero no estamos hablando de la época del 50, del 60. No, no, por eso te digo, por eso te digo, claro. Así que... Y hoy notás que eso cambió mucho. Hoy eso cambió un montón. Hoy los chicos lo viven en la secundaria con una libertad absoluta. No van directamente a un boliche gay a bailar. Hoy pueden ir a cualquier lado. Claro. Es que es lo ideal, obvio, si no es como un gueto. Si bien hay reparos, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que piensa distinto, el promedio lo acepta y lo viven con una naturalidad enorme. Yo lo vivo en el jardín con los papás de Juan Pablo, de los papás de los compañeros de Juan Pablo. Sí, 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 te iba a preguntar eso, cómo lo trataban a él. Espectacular. Y a nosotros nos tratan de una manera espectacular. Es increíble. Con todo esto que nos pasó con Juan Pablo, la directora de todo el colegio pidió una reunión con nosotros y lo primero que nos dijo es, chicos, en qué como institución los podemos ayudar. Mirá que bueno. Entonces, eso es una tranquilidad, eso es emoción, es agradecimiento, es el amor. A nosotros, realmente, nos está acompañando todo el mundo en este proceso de la identidad de Juan Pablo y lo viven con naturalidad. Si bien, no es normal, digamos, de verlo todos los días, pero las abuelas de los compañeritos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Todo bien. Espectacular. Y que, uno, Tato Young dice que tener un hijo es tener miedo, yo no estoy tan de acuerdo con eso, miedo por todo lo que le puede pasar, pero un poco es eso. Sí. ¿Y qué miedo te da respecto de la crianza de Juan Pablo, el hecho de que ustedes sean una pareja? ¿Qué pensás que puede tener o no tener? Yo sé que en Juan Pablo... O no te preocupa, o decís, bueno, eso es una familia. No, no, a mí no me da miedo la vida de Juan Pablo. Yo creo que si lo criamos con valores, si lo criamos con libertad, si lo criamos con un serio conocimiento de qué está bien y qué no está bien, no me va a dar miedo. Si se equivoca, por supuesto que yo la acompaño a cualquier lado. Obvio, es tu hijo. Pero eso no me da miedo. Me decís si tendría miedo a un bullying o algo así en el colegio, y bueno, yo también lo tuve. ¿Y qué pensás respecto a los roles que es una de las cosas que siempre se critica en la adopción de la pareja gay? La psicóloga que nos ayudó en esto nos decía los roles se toman. Los roles, el nene enseguida los marca. Para algunas cosas yo funciono como mamá, para otras cosas Ignacio funciona como mamá, Juan Pablo sabe de dónde tirar la cuerda, sabe quién le dice que sí, quién le dice que no. Ya aprendió a funcionar. Totalmente, totalmente, pero al 100% no sabés cómo lo hace. Los roles los vas ocupando. A ver, cocinarlo y cocino yo, bañarlo y bañarlo y bañarlo y bañarlo. La ropa se la compro yo. O sea, los roles están bien, es como cómo explicarte, están bien establecidos. Vos decís que la propia dinámica cotidiana establece los roles. totalmente, totalmente. Viste que hay parejas héteras donde el varón es la mujer y la mujer es la que lleva los pantalones y la familia avanza así. De hecho, Juan Pablo nos preguntó hace muy poquitito por qué tengo dos papás. Ah, mirá. A nosotros la psicóloga nos había dicho que a los cuatro años más o menos se venía la pregunta y así fue. Estábamos, nos dijo en el momento menos indicado lo va a ser. Estábamos en Bariloche hace muy poquito con los abuelos almorzando y en el medio tipo chavo viene, sale la palabra. Dice, ¿por qué tengo dos papás? y dejaron todo de comer yo creo que Ignacio de mí nos miramos lo teníamos acá nos miramos diciendo ¿qué hacemos? Porque lo habíamos preparado 70 mil veces y dijimos bueno porque es la familia que te tocó así como hay familias que tienen mamá y papá hay familias que tienen solo papá hay familias que tienen solo mamá otras que tienen dos mamás vos tenés una mamá y un papá un papá y un papá y es lo que le tocó no dijo más nada Es que vos sabés que es increíble los chicos aceptan con naturalidad la realidad mucho más que nosotros pero en todo es así en la muerte también en otras cosas bueno fue así fue así punto Y sé que en algún momento se va a venir el reproche o la queja el otro día Ignacio lo estaba retando porque se estaba portando mal y viene a mí y me dice yo quería un solo papá Ay mirá ¿por qué? me dice porque papá me reta mucho Ay qué divino o sea Decirle que yo te hubiera ido con dos mamás Total Total El día de mañana le voy a decir Si tenés una novia va a tener la bendición de no tener suegra ¿Qué es esto? Oye acá estabas a ver Bueno compré de más Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras convertir tus puntos en ahorros en supermercados Así de simple así de fácil Macro cerca siempre ¿Qué es esto? Oye acá estabas a ver Bueno compré de más Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras convertir tus puntos en ahorros en supermercados Así de simple así de fácil Macro cerca siempre Imagínate que Imagínate que están escuchando que te pueden desaparecer que te pueden desaparecer a los 20 a los 30 a los 50 y que uno no le debe a nadie nada por lo tanto no tiene que callarse la boca y hacer lo que le dicen los demás yo viví en una época donde estaba mal visto donde si bien mi familia que es muy grande me quería y yo era el cómico de la familia nadie se preguntaba por qué Leo no tiene novia y nadie se preocupaba por qué Leo no dice que es gay porque obviamente al gay se le nota es amanerado hace se nota y la verdad es que yo cuando murió mi papá yo tenía 27 años dije a partir de ahora me chupa todo un huevo ¿Te arrepentiste de no haberse lo dicho? Sí Sí me arrepiento mucho de no haberse lo dicho porque creo que el haberse lo dicho me hubiera permitido vivir más en familia cosas porque vos tenés que pensar que si vos no podés decir quién sos no podés disfrutar de momentos en familia ni con amigos yo tenía mis amigos que íbamos a los boliches hétero de la facultad del secundario y salíamos y salíamos y yo me escapaba los viernes ¿a dónde vas? y salgo con una minita salgo con una compañía de la facultad que al final nunca nadie conocía que nunca nadie conocía donde vive donde no siempre inventando algo y es horrible porque eso te lleva a la mentira y te enseñan a mentir porque vos no podés decir quién sos es raro también porque son esas mentiras vos decías y es cierto a donde el otro sabe pero no lo dice y vos no lo decís por miedo a que el otro lo sepa y entonces es como un juego de máscara rarísimo totalmente a donde finalmente nada es real porque vos no sos y el otro tampoco el otro no reacciona como lo que sos totalmente por eso yo si viene alguien hoy y me dice yo hemos tenido amigos en el grupo que viste van bien en amigos distintos tuvimos uno que a los 55 años con 6 hijos y una mujer que era un calco de Daniela Cardone una vez esa de mujer dijo yo soy gay y acá terminó mi historia y empezó a vivir su vida lo necesitaba entonces tarde o temprano si encima morirte otro es como necesitas vivir lo que sos necesitas vivir con plenitud el amor entonces si hay alguien que hoy no lo no lo puede decir yo le diría no vas a perder nada vas a vas a generar un enojo momentáneo quizás en quien no piensa igual pero tarde o temprano si es tu papá si es tu mamá si son tus tíos si son tus amigos y te quieren te van a acompañar ¿qué es esto? ¡oye! ¡acá estabas! a ver bueno compré de más disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras convertir tus puntos en ahorros en supermercados así de simple así de fácil Macro cerca siempre ¡suscríbete! 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 a la próxima! ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!